El pez león es una especie típica del Asia, la cual fue introducida en el mar Caribe recientemente. Y las consecuencias ecológicas de su presencia están siendo devastadoras para la gran mayoría de los arrecifes de coral en el mar Caribe. Los peces león son nativos de las tibias aguas tropicales del Pacífico Sur y el Océano Índico, es decir, de la región Indo-Pacífico, incluyendo el Mar Rojo. Esta región abarca una amplia zona desde el oeste de Australia y Malasia, en el este hasta la Polinesia Francesa, en el norte hasta el sur de Japón y en el sur hasta la isla Lord Howe frente a la costa este de Australia. Son peces grandes que pueden llegar a alcanzar hasta los 38 centímetros y pesar 1,200 gramos. Se distinguen por presentar líneas verticales de color rojo, café o blancas a lo largo de todo su cuerpo, aunque los tonos de coloración varían en función de su hábitat. Las aletas pectorales presentan 3 espinas dorsales y 3 espinas anales elongadas y separadas entre sí, y cada una cuenta con entre 10 y 11 radios dorsales y 6 a 7 radios anales. Las aletas pectorales tienen forma de abanico y por arriba de los ojos y debajo de la boca tienen pequeños tentáculos carnosos que son órganos sensitivos. Los peces león son una especie crepuscular y nocturna y se encuentran en aguas tropicales, en bancos de algas, arrecifes de coral o lagunas costeras de poca profundidad como aquí en los Cayos Miquitos. La coloración del pez león le permite pasar fácilmente desapercibido, representando un riesgo para los buceadores, los nadadores, así como también una amenaza para los peces que habitan en estos ecosistemas. Es un pez territorial que en ocasiones nada rápidamente hacia el agresor para herirlo con sus espinas. Todas las espinas del pez león son venenosas y su picadura, aunque es relativamente indolora al principio, es extremadamente dolorosa después de un rato, dependiendo de la cantidad de veneno recibido. Los síntomas de una picadura de pez león pueden incluir inflamación, enrojecimiento, sangrado, náuseas, entumecimiento, dolor de articulaciones y cabeza, confusión, mareo e incluso parálisis o convulsiones. Las heridas más comunes en los humanos son generalmente en la mano y se ha reportado daños severos en humanos incluso con animales recién muertos, dado que el veneno se mantiene activo al menos 30 minutos después de la muerte del pez. Todas las espinas de los peces león poseen un aguijón venenoso, causando una herida que puede durar varios días y produce mucho dolor. El veneno se encuentra en una glándula en la base de cada espina. Es una combinación de proteínas, una toxina neuromuscular y un neurotransmisor llamado acetilcolina. No se han documentado casos de muerte, pero tampoco se puede descartar esta posibilidad. Si alguna persona sufre un pinchazo, debe sumergir la zona afectada en agua caliente. Es importante en todos los casos acudir al médico, pues probablemente queden restos de espinas dentro de la herida. Los ejemplares juveniles del pez león tienen una gran capacidad de desplazamiento, lo que les ha permitido dispersarse por todo el mar Caribe. Son carnívoros que se alimentan de pequeños peces, crustáceos y moluscos, y son notablemente rápidos en adaptarse a consumir nuevas presas. Por lo que representan una amenaza para la biodiversidad marina aquí en el mar Caribe, principalmente para las actividades económicas enfocadas en la pesquería y en el turismo. De acuerdo a la Agencia Estatal de Estados Unidos, que estudia los océanos, el NOAA, El huracán Andrew fue la segunda tormenta más poderosa que azotó los Estados Unidos en agosto de 1992. El legado de su fuerza destructiva sigue estando cada vez más presente en aguas del Caribe. Cuando las olas causadas por el huracán Andrew destrozaron un acuario marítimo ubicado al sur de la Florida, seis peces león rojos del Pacífico fueron arrastrados hacia el mar. Una vez pasado el huracán, los peces sobrevivieron cómodamente en el océano Atlántico, antes de comenzar a criar en las aguas de la bahía de Biscayne. No puede descartarse del todo la influencia que ha tenido el cambio climático, generando fuertes corrientes marinas que pudieran arrastrar las larvas del pez león, e incluso hasta pequeños ejemplares jóvenes, que además poseen, como ya dijimos, una gran capacidad de desplazamiento. Lo cierto es que el pez león ha mostrado una extraordinaria adaptación, pues las características climáticas de la zona son similares a las de su hábitat natural en el océano Indo-Pacífico. Esto, unido a sus acentuadas dinámicas de reproducción y depredación, han potenciado su distribución por todo el mar Caribe. Los peces león se han convertido en la actualidad en un motivo de preocupación para algunos zoologos que estudian los arrecifes, quienes consideran que esta especie tiene el potencial de causar un grave impacto en todo el ecosistema marino. Aunque nadie puede estar absolutamente seguro de los orígenes de la creciente población de peces león en el mar Caribe, las investigaciones genéticas sugieren que la totalidad de la población es descendiente de tan solo tres hembras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!